Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Brawl Stars Amigos, 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 tenía mucho tiempo sin entrar a Brawl, obviamente ya entré Y chicos, entro por aquí y me encuentro con 5 Star Drops legendarios Y claro, Pan Veraniega en oferta, que no la voy a desaprovechar Pan Veraniega, claro que sí, pan, pancita veraniega, uy, que rico, que rico Pues chicos, yo quiero abrir esto, la verdad Se acaba en 3 días y 20 horas, así que vale, mi cuenta está un poquito bien No chetada, porque no le meto tanta plata Pero está bien, ¿no? Casi 36.000 copas Una cantidad de Brawler más o menos decente, por decirlo así A ver, 75 de 80 Me faltan, uff, me falta el Draco este de mierda Uy, amigo, me falta Draco, me faltan mamadas Me faltan un montón de cosas, bueno, a ver Un montón de cosas como que no Me faltan 3 legendarios y 2 míticos Bueno, ni tanto tampoco, ni tanto Así que vale, vamos a rezar de que nos falten menos cosas abriendo los Star Drops Por cierto chicos, dejen su like, suscríbete al canal Que subo videos todos los días Ah, cierto, tengo esta Y otra cuenta, así que vale Vamos a abrir el primer Star Drop legendario Me faltan un montón de hipercargas O sea, lo más seguro me toquen muchas hipercargas Pues vale, sí Mucha hipercarga que me tocó Me cago en la puta madre Mucha hipercarga que me tocó Esta apertura va a ser una mierda, gente Vale Segundo Star Drop legendario A ver Algo me dice a mí que esta apertura va a ser una mierda Algo me dice a mí que esta apertura va a ser una absoluta mierda Vale, tercero Bueno, bueno, a ver chicos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a hacer una partida A ver si la mala suerte se me va y se lo dan a otras personas Porque la verdad Me están tocando Tremendas mierdas Ernesto Que vale dos mil de oro O sea, que está bastante bien, ¿no? Pues no Porque son las estelares que nadie utiliza Las estelares que son malitas de cada brawler Así que vale Tenemos Uy, tenemos un Amber También Qué rico Qué rico Versita de mi vida Vale Vale por si acaso, ¿no? La Lily por ahí arriba Tuki, tuki Vale La Lily es peligrosa, eh La Lily es peligrosa La vas a tranquila Uy, 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 uy A ver Vas a morir, eh Pendejo Podía matarlo, ¿eh? Podía matarlo Pero el pánico, oye, hijo de tu puta madre A ver Pues muérete Hijo de tu puta madre Ah, loco Vale, nada mal, top 4 Lo que quería era conseguir Los star drops que daban por aquí Así que, tranquilos Tranquilos Vale, ya con esto Lo más seguro, la mala suerte ya se fue Y vamos a seguir abriendo los star drops Claro que sí, amigos Claro que sí A ver, tengo cosas que me faltan, ¿no? Tengo muchas carencias Así que vale ¡Vamos! Hipercarga de... Low Vamos Me gusta, vale Low bastante bien, la verdad Vale La buena suerte ha vuelto mi cuerpo Así que, por favor, señor Arceus Señor Dios Dame algo muy bueno Por favor Hipercarga de Edgar Ay, ay, ay Me carga de Edgar Bueno, 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 bueno Mejor que las estelares Sí son Así que, chicos Eh, bueno No soy main Edgar Pero bueno Bueno, 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 bueno ¿Dónde está Edgar? No tengo a 700 copas Pues bastante bien Para hacer un nivel nuevo, la verdad Chicos, voy a hacer un corte Entramos a mi cuenta secundaria Y ya vuelvo Ti, 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 ti Nueva temporada Tuki, tuki Plata 2 Gracias Vale, vale, vale A la verga Pues aquí tengo Brawlers Con bastante buena pinta La verdad Tengo Spy Tengo a Dina Con hipercarga Tengo a Shelly's Ghostbuster Y tengo un par de cosas Así que bastante guay Vale Entramos por aquí Y aquí tenemos Todos los Star Trops Vale Llegamos por aquí A ver El primero Que me dan Aquí sí me faltan Muchas cosas O sea Me gustaría que me salga Sandy Aquí Sandy me gusta mucho Pan inversionista Pues bastante Buen skin De pan La verdad Pan inversionista Vale Me apetece Pan inversionista Me gusta Me gusta Vale A ver Faltan cuatro Y le damos Otra vez Otra vez El mainhead Que no me persigue Gente No mames No amigo El mainhead No El mainhead Hipercarga de Edgar En las dos cuentas Ay que mala pinta Tiene esto amigo Que mala pinta Octavo Star Drops Legendario Ni siquiera utiliza Sprout Que mala suerte Vamos a hacer La vieja confiable Entramos por aquí Entramos por aquí Jugamos Una partida A ver Tengo algo 500 copas Quiero jugar con Sur Quiero jugar con Sur Toma Con Sur Y quiero comprar La Estelar La mejora La verdad Vale Así que vamos a hacer Una partida Supervivencia Creo que está bastante bien A ver Hay cositas Not we No Es que para esto Mejor compro yo Cualquier cosa Hasta esto Hasta esto Vale Pero lo voy a jugar Sin skin Así Así tranquilito Para ver Que tal Me se van Las cosas Con Sur La verdad En teoría Soy muy buen Main Sur La verdad Ahora es cuando Me matan Y Y Y va algo Verga Y va algo Verga Pues vale Muchas personas En diamante A ver Vale Pues se notaba Que era noob Efectivamente Me gustaría Que venga el león Que me lo cargo Vale Vale Perfecto En teoría Soy muy buen Main Sur Vale Dice que no soy un personaje Muy malo Porque Bueno Quizás es malo En 3 vs 3 O sea Tipo Me gusta mucho Jugar supervivencia No soy de esa rata Que Que campean O hacen team O esas cosas Pero me gusta mucho Supervivencia La verdad Me siento bastante Cómodo Por decirlo así En serio ¿Quieres desafiarme? En serio ¿Quieres desafiarme? O sea En serio ¿Quieres desafiarme? ¿En serio Quieres venir A desafiarme? Bueno Fue Una decisión Muy Arezgada Bueno Aquí Bueno Aquí está la final Ya Bueno 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 Destrozo No hay más Vale Oye Un brawler Mítico No ha tocado Ni nada Acá Es que aquí Falta una barbaridad Es que miren Gente Aquí falta mucho Como sea Tengo 49 de 80 O sea Falta un montón De brawlers Denme brawlers Coño Coño Denme cosas Que no tengo Pues toma Un spike Rosa Lo que quería ¿No? Lo que quería Vale gente Último Star Drop Legendario Uy amigo Lo que se viene Lo que se viene Va a ser Espectacular Porque va a salir Un brawler Legendario Ya vamos a ver Pues vale Amor para todos Amor para todos Efectivamente Lo que necesitaba yo En mi vida Pues Vine con unas Con unas ganas Increíbles Viene con unas ganas Increíbles Y me fui con una Decepción Increíble Increíble Bueno Taco Ala Esta se ve muy guapa El mayordomo Uy Que rico Que sexy Pues vale chicos Dicho esto Espero que os haya gustado El video Y nada Nos vemos En la próxima Chao Chao